Iyamile Odo Iyamile Odo Iyamile Odo La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan qué diré el ecuá Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se porte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Por si acá Lo mismo que tú, mami Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú, mami De corazón lo siento, yo pediré pa' ti Lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú, mami Y te repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú Y para amarte el camino por siempre Mi vida encontraré Lo mismo que tú Llegó el momento de cantarle a la patrona de Cuba Las hijas de Ochu con la mano pa' arriba Porque ustedes son Ustedes son ¿Qué? Ámbete Pío Lula Ámbete Pío Lula Ámbete Pío Lula Porque tú bailas con tremenda sabrosura Ámbete Pío Lula La bendición de las hijas de Ochu Ámbete Pío Lula Quien llega a la molestia Ámbete Pío Lula Quien llega a la molestia Ámbete Pío Lula Aguó y ború Aguó y boya Aguó y bocheche Ámbete Pío Lula 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 Ámbete Pío Lula